Get up daddy, don't you lay, this is your world to you, you got lots of capabilities, even if the man won't acknowledge you. Está a punto de comenzar el Miss Lara 2012, el último casting para tener todas las candidatas listas para el Miss Venezuela 2012. Creo que las chicas están por acá algo nerviosas, vamos a preguntarles, chicas, ¿están nerviosas? Están algo nerviosas porque tienen una coreografía bellísima, algo complicada, pero algo muy, pero muy bueno que disfrutarán pronto por aquí en nuestra página www.missvenezuela.com. Un beso. You're going to have to try and help yourself.